La literatura, bueno y ya lo habíamos anticipado, está Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Social con nosotros. Vamos a darle los muy buenos días, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Gracias por venir Alejandra. Bueno, la idea era, queríamos, más allá del anuncio oficial que se hizo ayer aquí en Tandil, con medidas que adopta el municipio, especialmente, esto lo remarcamos porque no es tu área, pero digamos, creemos que falta otra cuestión, de la cual después hablaremos también, pero lo de ayer se aceptó en los, digamos, fue para los sectores más vulnerables. Fue para los sectores más vulnerables y fue para aquellas personas que aún no siendo de los sectores vulnerables y teniendo empleo, sigo algunas de ellas teniendo empleos temporarios o esporádicos, ligados a la construcción, que sabemos que muchas veces eso es fluctuante, se han acercado a desarrollo social. Si nosotros, durante el último mes que venimos haciendo la evaluación, estábamos esperando que la provincia hiciera los anuncios para ver dónde destinábamos nuestros esfuerzos municipales, a qué grupo acompañar, para no, de alguna manera, no superponer acciones, ¿no? Y poder administrar y optimizar los recursos. Venimos viendo que el lunes, justamente, hicimos un relevamiento de todos aquellos que por fuera de los cupos que nosotros tenemos en los comunitarios y venimos trabajando, se habían acercado familias nuevas. Ahí llegamos alrededor de entre un 20 y un 21% de personas que se habían acercado en todo lo que es el sistema de desarrollo social. Perdón, 20, 21% más de lo habitual. Más de lo habitual, por eso, mientras planificamos el acompañamiento, decidimos llevar la ayuda a un 25% como para prever, como va en crecimiento, de estar preparados. La cuestión es darle cierta previsibilidad, ¿sí? No llegar al extremo de que tengamos que salir a último momento. ¿Ese 20, 21% corresponde a familias nuevas que no estaban hasta el momento...? Ese 20, 21% corresponde a familias nuevas que se han ido acercando a los distintos espacios. A ver, es un número quizá que no tenés por qué tenerlo en la memoria, pero ¿sabés aproximadamente a cuántas personas se le ayudaba, digo, para saber cuánto representa este 20%? No, no lo tengo en la memoria, te puedo decir que tenemos más de 3.700 tarjetas TUDAS, pero también tenemos por fuera de las tarjetas, que las tarjetas TUDAS son acompañamientos de más de 6 meses, aquellas personas que necesitan un acompañamiento transitorio tenemos otra cantidad importante, sí, exactamente, pero tenemos ahí otro número importante, y después tenemos esta gente que se acerca, que bueno, que te dice que este mes no llega con el alquiler, que este mes tenía previsto determinado trabajo y no lo pudo hacer, porque bueno, se paralizó una obra, mucha gente que viene a pedir trabajo, por eso hemos diseñado otras estrategias para ayudar a aquellos que vienen a pedir trabajo y no acompañamiento, así que bueno, esa es la realidad de hoy en nuestra ciudad. Me surgen muchas preguntas, pero Rodolfo debe tener otras también. Bueno, evidentemente la crisis está pagando muy duro aquí en Tandil con estos datos, ¿no? Evidentemente la crisis no deja de lado en nuestra ciudad, estamos como el resto del país, quizás lo que tiene nuestra ciudad es un sistema de contención, como siempre lo digo, sí, y también el acompañamiento desde el municipio de poder reforzar todo lo que está ligado a los sectores más vulnerables. Alejandra, cuando hablás de 3.700 tarjetas que se aporta, ¿entre qué y qué valor en cada una? Esta es la tarjeta que es una caja de ahorro, ¿sí? La tarjeta alimentaria, como les dije, ya no existe como tal porque es una mirada integral, así que acá hay gente que tiene diferentes montos, ¿sí? Tiene el acompañamiento para el alquiler, como puede tener el acompañamiento solamente para políticas alimentarias, como en algunos casos la deja de utilizar y viene a los meses y dice, bueno, estoy de vuelta. ¿Es una por familia o puede haber más de una tarjeta por familia? Es una por familia, ¿sí? Lo que pasa que muchas veces en estos sectores, en un mismo domicilio cohabitan más de una familia y más de un hogar, entonces podemos encontrar en domicilio varias tarjetas, sí que constituyen diferentes familias dentro de mi hogar. Correcto. Bien, en el día de ayer hubo, bueno, una serie de anuncios de la provincia de Buenos Aires, bueno, y los anuncios locales también están complementando justamente esto, ¿puede haber gente que esté cobrando de los dos lados? ¿Cómo se maneja todo esto? Sí, hay gente que está cobrando de los lados, por eso justamente estábamos esperando. Las personas que llevan adelante el Plan Más Vida, es un programa que hoy tenemos en Tandil, 1.710 beneficiarios. Esas personas reciben un aporte en dinero por parte de la provincia de Buenos Aires, que es una suma por cada hijo hasta 3 niños. Esa gente se cruza con nosotros porque son justamente la población más vulnerable, esa gente tiene nuestra tarjeta de acompañamiento TUDAS, algunas están en el programa vulnerable, si alguno de los niños tiene algún problema de salud o necesita algún tipo de alimentación específica. Por eso tuvimos que evaluar de cuánto era, eso es un bono, y si los poníamos o no nos poníamos dentro de la población que vamos a reforzar, los pusimos igualmente porque es necesario, pero pudimos evaluar que es menos el acompañamiento y poder destinar los recursos a otros sectores que lo estaban necesitando también y que no están dentro de este grupo, que ya vienen siendo asistidos por provincia. Correcto. Alejandra, vos mencionabas que hay un 20 o 21% más de pedidos que representan familias nuevas. ¿Qué pasa por allí con aquellos sectores que aún con trabajo, vos mencionabas que aquí a veces ocurre esto, que aún con trabajo por la crisis no llegan a fin de mes y a lo mejor no saben, no conocen o tienen vergüenza porque nunca lo tuvieron que hacer de solicitar una ayuda. ¿Cómo llegan ustedes a esa gente? Mira, esa gente se está acercando a los centros comunitarios, sí, está fuera del sistema. Se ha empezado a acercar a los centros comunitarios, hacen la primera evaluación los trabajadores sociales y generalmente lo derivan directamente a la Secretaría de Desarrollo Social y lo atiende la directora de Acción Comunitaria, lo que ellos llaman sobrecupo. Le llaman sobrecupo porque es gente nueva que ellos no tienen registrada, pero bueno, son evaluaciones que hace directamente nuestra directora y que fue lo que hicimos el lunes, fue sentarnos con todas las carátulas, carátulas se llaman, lo que ellos firman para pedir el acompañamiento y ver cuál era la realidad de estos vecinos. Muchos de ellos, los que vienen a solicitar es que tienen la posibilidad de hacer algo extra y necesitan algún material, alguna herramienta, algún tipo de acompañamiento, no un acompañamiento alimentario. Otros sí dicen, bueno, yo voy a destinar todos mis ingresos a pagar el alquiler, a pagar la luz, pero necesitaría, no estaría llegando con el alimento. Y otros vienen por las cuestiones de los servicios que son más que importantes en esta época y que quizás en el afán de intentar llegar a fin de mes cada vez más ajustado, pasa que se juntan dos o tres facturas de luz, dos o tres facturas de gas y entonces ya vienen con la situación desbordada y ahí es donde vienen a pedirle al municipio una asistencia a un lugar que nunca antes habían llegado. Bien, y en esas circunstancias, ¿es fácil acceder a la ayuda? Porque encima, ¿qué? Es una persona que no está acostumbrada a pedir, una persona que probablemente algún integrante de su familia se quedó sin trabajo y tiene que ir a pedir ayuda. ¿Le resulta fácil o se encuentra...? Vos me entendés la pregunta, digamos. ¿Se le hace accesible a esa persona? ¿Se la contiene? Supongo que tu respuesta va a ser positiva, pero... ¿Cómo es el proceso? Yo por ahí creo que se le hace accesible lo que quizás les cuento un poco a las personas, entender, es el mecanismo y los tiempos que tenemos para poder dar respuesta. Si la persona viene con tres facturas vencidas con el corte, bueno, tenemos que hacer el procedimiento de ir a pedir a la usina, todo el resumen y demás. Y a veces es el llamado telefónico decir, no me le corten la luz a este vecino porque vamos a empezar a trabajar un plan de pago. Correcto. Por ahí no saben esos mecanismos y ya digo, en esto de tratar de sostenerse por uno mismo que es totalmente digno y que eso hace del esfuerzo que tiene cada trabajador por poder llegar a fin de mes, llegamos a esta circunstancia donde todos nos encontramos en un momento de decir, bueno, sacamos pagos especiales, los pagos especiales son tramitados en días a través de tesorería. Nos han abierto una caja chica de emergencia que tenemos un monto más que importante para poder dar respuesta de inmediato cuando la urgencia es hoy, ya en el día. Tenemos distintos mecanismos. El sistema de contención está, lo que pasa que como vos bien decís, hay gente que no lo conoce y le cuesta operar. El que lo tiene aceitado te digo que es más que muchas veces hasta decís, conoce bien el mecanismo. Cuando le das una respuesta te dice, pero vos tenés esto otro. Después te voy a preguntar por esas cuestiones, digamos. Después vamos a hablar de esas cuestiones también que, bueno. Nada, pero Rodolfo. Con una canasta básica de cerca de 32 mil pesos, con los salarios que hay hoy en día, evidentemente son infinidad, si no decir la gran mayoría de los trabajadores que están endeudados. De alguna forma el municipio tiene recursos finitos, ¿cómo piensan trabajar en este sentido? Mirá, nosotros, con las personas que vos decís que están endeudadas, me imagino que querés decir que les cuesta llegar. Les cuesta llegar a fin de mes y tienen... Sí, sí, hay muchos de ellos. Nos pasa que son tomarodes de créditos ANSES para poder solucionar esta situación y después se meten en un círculo vicioso que nuevamente es difícil sacar. Nosotros hace un mes aproximadamente con estos grupos de personas lanzamos un programa de emprendimientos autogestionados. ¿Esto qué significa? Es que las personas se acercan a decirnos que, bueno, tienen la posibilidad de poder mantenerse económicamente con el acompañamiento del Estado realizando alguna otra actividad. ¿Sí? Muchas de ellas se dedican a la parte gastronómica. Hace aproximadamente tres meses capacitamos en cursos de manipulación de alimentos a más de 100 vecinos, ¿sí? Con sus libretas sanitarias los acompañamos de desarrollo social. Esta es una posibilidad para desempeñarse. Nosotros tenemos mucho turismo y tenemos un gran sector gastronómico. De estar preparados para el momento de tener que ir a buscar empleo, de tener esas dos herramientas que son importantísimas, ¿sí? Y son exigibles a la hora de trabajar en la cadena de alimentos. Pero por otro lado tenemos aquellos que salen a producir los alimentos para ponerlos en el mercado. Por eso estamos haciendo mucho esfuerzo y estamos habilitando la cocina que tenemos en nuestro centro integrador comunitario de la zona La Moediza, que allí hay una gran población que se dedica a este tipo de microemprendimientos gastronómicos, muchas veces en condiciones de seguridad y higiene que nosotros desconocemos. Entonces estamos haciendo un fuerte trabajo con eso. Vos hace unos días hablaste del síndrome urémico hemolítico. La verdad que es una cuestión que a nosotros siempre nos preocupa. Por eso el curso de manipulación de alimentos, la libreta sanitaria y ahora habilitando la cocina con bromatología. Gracias a Dios nos faltan solamente los mosquiteros porque hemos puesto la campana, los extractores, hemos reparado todo lo que tiene que ver con el moldeario. ¿Va a ser una segunda planta elaboradora de alimentos? Como la que tenemos en el que damos turnos y que tenemos dos funcionando hoy en lo que era el ex mercado municipal de Avenida Colón, tenemos la sala Santa Rita que ya viene dando con turnos y la sala elaboradora propiamente dicha. Esta va a funcionar como tal. Ya hay un grupo ahí que está trabajando más allá de los cursos de cocina que damos, hay un grupo que está trabajando que es una minifábrica de alfajores, Ancafilú que pertenece a la fundación Pachacamac, en el marco del proyecto de urbanización y ya tenemos pedidos de los vecinos de poder utilizar ese espacio. Ese espacio no solamente se va a utilizar en condiciones higiénico-sanitarias, sino que va a permitir a la persona poder obtener la certificación de su producto y tener la marca para poder colocarlo en distintos mercados de nuestra ciudad. Bien, está Alejandra Marcieri, Secretaria de Desarrollo Social. Seguimos charlando con ella en el próximo bloque. Algunas preguntas que dejamos pendientes. Una tiene que ver con justamente esto que hablábamos rápidamente hace minutos, ¿cómo se cruzan los datos? Acá hay mucha gente que necesita, vos dijiste que hay gente que ya tiene aceitados los mecanismos en cuanto a retiro de ayudas, y algunos retiran ayudas de distintas partes a la vez. A veces, no digo más de lo que necesitan, pero por ahí la cosa podría hacerse de manera mejor. Entonces la pregunta es, ¿cómo se cruzan los datos entre iglesias, organizaciones sociales, desarrollo social, provincia, nación? Y justo había llegado un mensaje relacionado con esto. Dice, bueno, mi pregunta para Marcieri es, ¿controlan verdaderamente a quién le pagan el alquiler? Dice Esther. Yo no sé si justo este es el momento para poder hacer un control finito. Pero bueno, entra todo dentro de... Dentro. ...de lo que dice, controlar la ayuda que se da. Mira, nosotros para brindar ayudas de alquiler pedimos el contrato de locación. Ahora lo hablamos después de la pausa. Dale. No sé, Rodolfo, si querés dejar alguna pregunta. Sí, han llegado algunos mensajes particulares que seguramente se los vamos a transmitir en privado justamente a Alejandra. Y Pablo Díaz Cisneros dice, felicitaciones a Alejandra Marcieri, me consta que trabaja incansablemente por las políticas sociales de los tandilenses. Gracias. Un lujo articular con ella desde nuestra gestión en PAMI. Gracias. Mirá. Estaba planteado. No existe eso, lo que acaba de decir, no sé si es una chica o una mujer, no sé, bueno, la persona que sea, y es con lo que nosotros trabajamos todos los días y por lo que intentamos de alguna manera ejercer este contralor, que a muchos no les gusta, pero que es el deber del Estado de ver a quién le asignamos los recursos, ¿sí? Lo que pasa que cuando hay superposición, ¿sí?, de asignación de recursos, se hace difícil ver quién está llegando a cada uno. Para que ustedes se den una idea, y le ando con la pregunta que me hizo Claudio. Que la reitero que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se cruzan y si se cruzan datos entre organismos provinciales, nacionales y a nivel local, por ejemplo, con el Consejo Pastoral o Cáritas, que son dos entidades de iglesias que mucho ayudan. Mirá, los programas que son de conocimiento público, como es el programa Más Vida, los llevamos adelante nosotros conjuntamente con la provincia y sabemos cada uno de los beneficiarios. Los programas que vienen de Nación, como Salario Social Complementario, los viejos programas Ellas Hacen o Argentina Trabaja, que sean de alguna manera reciclados o reformulados, desconocemos cuál es la población. Sabemos que hay una población de 1.200 beneficiarios en nuestra ciudad, pero no tenemos certeza de quiénes están siendo asistidos a través de las organizaciones sociales. O sea que de esas personas, Alejandra, pueden estar recibiendo ayuda de Tandil sin que Desarrollo Social sepa si reciben o no otra ayuda a nivel provincial o nacional. Exactamente, exactamente, desconocemos. ¿No hay posibilidad de si ustedes piden a provincia o nación? Lo hemos hecho, lo hemos hecho a provincia y a Nación y, por ejemplo, provincia nos avisa de las políticas alimentarias, cuáles son las organizaciones que reciben, pero no sabemos las cantidades. Ni las personas, ni las personas, ni las personas conocemos. Y de Nación sabemos las organizaciones que se ayudan en cuestiones también de políticas alimentarias, esto quiere decir que le bajan mercadería, pero tampoco sabemos cantidades ni a quiénes son destinadas. Y en relación a los planes lo hemos pedido directamente al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, no hemos tenido respuesta, también lo hemos hecho ANSES, simplemente para saber, para tener una fotografía de ese grupo familiar y poder realmente, de alguna manera, que el dinero del Estado en ayudas sociales llegue a los que realmente la necesitan. Poder hacer una distribución más equitativa de los recursos. ¿Dar la sensación de un grado de transparencia, no sé si decir poca transparencia o mejorable, para decirlo de una manera más diplomática? Mejorable por lo menos. ¿No? Sí, mejorable. Muchas veces, saben, cuando nos sentamos con las personas que vienen a pedir ayuda, le pedimos el número de documento, entramos en nuestro RUB, sacamos el certificado de negatividad y en los certificados de negatividad, es un certificado que se saca de ANSES, donde están todas las prestaciones sociales que tienen. Aparece si tenés una jubilación, una pensión no contributiva, mucha gente tiene pensiones por invalidez que no te lo blanquea en el momento y cuando entras vos le decís, pero acá me figura que tenés una pensión. Ah, bueno, sí, pasa esa situación. O sea, a eso sí hay acceso, no a los planes. Y en los programas a veces aparecen si entras de a uno. Sí, sí, con el número de documentos podés acceder, dice, está en determinado programa o recibe asignación. Sí, en algunos casos, pero tenés que hacer el uno a uno, el cuerpo a cuerpo, cuando tenés al vecino y la posibilidad de hacerlo. Si no, no podés hacerlo. Y en relación a Cáritas, por ejemplo, todos los años tenemos una primera reunión con Cáritas. Viene Cáritas San Cayetano, viene Cáritas Sagrado Corazón, Santísimo Sacramento. Bueno, antes venía Fraterna Ayuda, pero hoy ya no existe, pero viene un grupo de gente que está trabajando en Cáritas del Carmen. Tenemos una reunión, evaluamos la situación y ahí vemos cuál va a ser el acompañamiento del Estado municipal. Porque, bueno, ellos no reciben asistencia. En un momento recibían a través de nosotros leche, después se dejó de hacer. Igualmente nosotros sostuvimos con recursos propios porque sabemos que es necesario. Y con la pastoral lo mismo. Y lo que hacemos es entrecruzar datos, trabajamos así. Ellos cuando van a hacer algún requerimiento específico, les piden el documento y nos elevan a nosotros vía mail, preguntándolos si esta persona está siendo asistida en qué. Nosotros dentro de los datos que les podemos brindar, le decimos políticas alimentarias, le decimos determinados beneficios que reciben de nosotros y entre los dos articulamos la atención. Porque puede ser que realmente tengan la necesidad y que entre los dos podamos darle respuesta. Correcto. Igualmente, parte de los recursos que hoy administran las organizaciones también son recursos municipales. Eso hay que decirlo. Nosotros a las organizaciones sociales, no solamente lo que le manda Provincia y Nación, sino también los ayudamos. Por eso esta vez pedimos que se nos acerque a todos los comedores, merenderos. Cuando tuvimos la última movilización, le cursamos una nota diciendo que vamos a acompañar como Estado municipal en la medida que ellos puedan elevar la nómina de las personas que están siendo asistidas con número de documento y dirección para poder hacerles una visita y ver esta mirada integral que tenemos que tener como Estado. Hay una institución muy importante que es el Banco de Alimentos, que colabora con muchas instituciones y que seguramente hace que, por ahí desde Desarrollo Social, si no estuviera el banco, o bueno, los recursos tendrían que multiplicarse. ¿Esto ustedes lo perciben de esa manera? Sí, hoy el Banco de Alimentos hemos tenido reuniones con los representantes, a los cuales les mando saludos porque son verdaderamente personas excelentes y que tienen una vocación de servicio que muchas veces no se ve. La crisis también lo ha golpeado ellos porque no están recibiendo las donaciones que tenían y tienen mucha gente lista de espera. Que bueno, que nos hemos reunido para decirles que en la medida de lo posible hemos entrecruzado datos, hemos visto que también nosotros asistimos a esas personas, ellos tienen muchas cooperadoras de escuelas, a instituciones. Ellos trabajan con instituciones. Exactamente, a las instituciones y hemos ofrecido trabajar de manera conjunta y les hemos de alguna manera mostrado en esta cuestión del intercambio de información y transparencia que vienen siendo asistidos, pero que igualmente si necesitan de Desarrollo Social saben que estamos para acompañarlos. Inclusive estamos por firmar un nuevo convenio con ellos que tiene que ver con la posibilidad de nosotros transferirles a ellos algunos alimentos y ellos transferirnos a nosotros algunos elementos que nos pueden poner a disposición o que no son tan necesarios en algunas instituciones y sí los nuestros. Hay otras entidades que trabajan directamente sobre la emergencia, el caso de Red Solidaria, Mesa Solidaria, ¿tienen contacto? ¿Ustedes trabajan también en conjunto? Sí, Mesa Solidaria trabaja más que nada proyectos con determinadas organizaciones, por eso conforman la red de Mesa Solidaria. Red Solidaria, que está Laura Sarmoria, ella se reúne con nosotros y también trabajamos vía mail algunas cuestiones específicas. También recibe acompañamiento de políticas alimentarias de nosotros y en muchas ocasiones algunos de los otros elementos que nosotros entregamos, ella se acerca cuando está asistiendo a alguna familia y tiene contacto directo ahora más fluido con la directora de Acción Comunitaria, con Juliana Teri. Bien, para ir cerrando hay un proyecto interesante porque obviamente las ayudas, sobre todo en tiempos de crisis, las ayudas directas son muy importantes, pero más importante a mediano y largo plazo, aquellos proyectos que puedan generar, a ver, alimentos o un microemprendimiento, estoy hablando de las huertas agroecológicas ahí en la zona de la Movediza. Sí, nosotros hace aproximadamente 6 meses venimos trabajando con familias, no con organizaciones sociales sino con familias, la trabajadora social Melina del barrio La Movediza va seleccionando familias para llevar adelante una huerta agroecológica que ha montado el municipio en el marco del proyecto de urbanización. Era una obligación que teníamos nosotros como contraparte de montar una huerta y lo que hemos diseñado es todo un proceso que va a ir desde la producción de los alimentos agroecológicos que tenemos acompañamiento de INTA y de la subsecretaría de agroindustria familiar, el señor Sergio Rumbo también nos acompaña, y esta familia, se hemos hecho también un vivero, la producción va a ser destinada a compra estatal para ser distribuida entre los grupos vulnerables y también el excedente para ellos, va a ser un ingreso producto de su trabajo. Y la idea es, en el sector de La Movediza, ¿se acuerdan donde estaba el anfiteatro La Gorra? Sí, exacto. Están esos puestos que están en desuso, bueno, esos puestos están siendo puestos en valor por un grupo de jóvenes que están trabajando arte joven, los chicos que pintan los murales, están dando un curso y los mismos chicos del barrio van a poner en valor ese sector, estamos arreglando la plaza y vamos a empezar, cuando podamos levantar las primeras producciones, invitar a todos los productores de nuestra ciudad, Mercado en tu Barrio, las demás huertas y armar en ese espacio un centro donde se puedan comercializar las verduras de nuestra ciudad. Ahí había habido un problema porque, si no me equivoco, los médicos de la sala del centro de salud habían colaborado mucho para cerrar con alambre todo un predio que se robaron el alambre y ahora estaban haciendo otro, me parece. Ah, no sé. A mí, en la huerta que nosotros hicimos, nos habían robado 40 metros de alambrado en nuestra huerta y lo volvimos a reponer. ¿Y en esa no habían colaborado algo de los médicos? No, el alambrado lo conseguí en gestión en Nación, Desarrollo Social de Nación me lo mandó. ¿Y ese alambrado se lo robaron? 40 metros de ese alambrado perimetral, se lo robaron, mientras íbamos poniendo una parte se robaron la otra, pero bueno, lo pudimos reponer. Ahora tenemos a un sereno y después apostamos a esta cuestión de que la gente haga parte de este nuevo espacio como propio y nos garantice el acompañamiento para poder tener un mercado hortícola en un futuro trabajando con todas las personas que realizan huertas en nuestra ciudad. Alejandra, te agradecemos mucho, hay muchos mensajes, vamos a ver. Muchos mensajes de todo tipo y bueno, no todos son duros, o por lo menos hay algunos que son duros, pero que tienen también la parte positiva. Soy una ex empleada de Lucayoli y quería agradecer al Centro Comunitario del Barrio Belgrano por la ayuda que brindan hasta encontrar un empleo. Soy una de las que le daba vergüenza pedir, pero cuando uno tiene hijos no le queda otra. Muy agradecida por la ayuda, dice por aquí. Bueno, qué lindo. Me alegra. Esa es nuestra función. El primer contacto, Alejandra, al Centro Comunitario más cercano. El primer contacto al Centro Comunitario más cercano y si no, en 4 de abril a Arana también hay dos mesas de entradas para poder recepcionar a los vecinos. Perfecto. Gracias, Alejandra. De nada. Muy amable. Alejandra Marcieri, charlando con nosotros, Secretaria de Desarrollo Social. Muy bien, vamos a la pausa, volvemos en instantes, nada más.